Bienvenidos a una nueva edición, soy Angélica Camacho, así que prepárate, ponte cómodo porque vamos a dejarlos a todos con la boca abierta desde el estado Zulia, en la calle Carabobo, tomamos el control absoluto, soy Angélica Camacho y esto es A Lengua Suelta. ¿Qué tal mi gente? Soy Víctor D. Y siguen en sintonía de A Lengua Suelta. Siéntate y disfruta, Norky Batista nos invitó a su obra de teatro, titulada Orgasmos. No, 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 no. A mí me encanta, por ejemplo, la perrocalentera. Cuando tú vas a tener tu perro caliente tiene que ser bien sexual. Es muy sexual, muy sexual, es muy sexy, así, aprovechamos porque aquí hay un chocolatito y aquí hay un toro en mi corazón. Lo que todos callan. Antes muerta que sencilla, ese es el lema de muchos artistas, vender glamour, belleza, talento, de eso se trata, pero el maquillaje es vital, entonces soltemos a lengua, ¿será que son conformes o a lo mejor un descuido? Lindsay Lohan, conocida como la chica mala de Hollywood, Jennifer López, Lady Gaga, en este caso a veces tanto maquillaje no es bueno, Angelina Jolie, sí que se le ve el cambio, lengua acida me dijo que ahora está por adoptar a otra niña, ¿qué tal? Fijons, digamos que Fijons es víctima del Photoshop, Madonna, Britney Spears, Rihanna, Shakira, y no podían faltar las artistas venezolanas, Gaby Espino, la Miss Universo, Dayana Mendoza. Ay Dios santa, y cuando se trata de soltar la lengua, a mí me encanta porque ya los artistas lo hacen solito, y por supuesto siempre que nos siguen en Twitter e Instagram, arroba a lengua suelta. En esta oportunidad hay unos cuantos que soltaron la lengua de más, así que esto es... A lengua suelta, vale. Si pudieran ser un animal, ¿cuál serían y por qué? Bueno, sería un león, porque me considero que soy muy amigable, sí, sí, sí. Guau. El león, debe ser por mi propio signo, león. Guau. Sí, el león sería una gira para llegar muy alto. Guau. Y si pudieran salvar a unas cuantas personas en el mundo, ¿a quién salvarían? Bueno, salvaría a las personas enfermas, a los niños que están necesitados. Los ayudaría de muchas formas y de muchas maneras, sí. Guau, guau. Primeramente a las personas enfermas con enfermedades terminales. Guau. De igual forma a mi familia y a las personas que quieran. Guau. Primeramente a las personas enfermas con enfermedades terminales. Esto es a lengua suelta, Dios mío. Salvaría a todos los niños, porque los niños son el futuro del mundo, de Venezuela y de nuestro país. Y cuando le preguntamos a él. ¿Qué es tuve de armanía? Ser neurótico, podría ser. ¿Neurótico? ¿Eres neurótico? No creo saber qué es hasta los momentos. Ok, stop. Neurosis es desequilibrio emocional. Guau. ¿Te podemos decir que soy neurótico? O sea, muy... ¿Cortamos qué? ¡Corte! No, 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 no. Neurótico es... ¿Seguro? Seguro. Ajá. Vamos a cortar eso y... Vale. Estamos a lengua suelta. Vamos a cortar... Gracias por ver el video.